Así murieron los pilotos André Cardoso y Érico da Rocha, tras un fatal accidente durante la cuarta carrera del Campeonato Brasileño de Moto Velocidad. El lamentable hecho tuvo lugar el día de hoy 28 de agosto en el Autódromo Internacional de Cascabel, en la ciudad de Paraná, durante la primera vuelta de la cuarta prueba válida por el campeonato ya mencionado. Y es que en una de las primeras curvas del trazado, la transmisión oficial capturó el momento en el que el piloto de 42 años André Verissimo Cardoso cayó de su moto tras sufrir un resbalón. Tras caer al pavimento fueron varios los corredores que pudieron esquivarlo, a pesar de ser una de las curvas de aceleración. Sin embargo, mientras Cardoso se ponía de pie con la mano en alto para alertar a sus colegas, su compatriota de 38 años nada pudo hacer y terminó arrollando al piloto. Como consecuencia del impacto, el segundo piloto fue expulsado de su vehículo con fuerza a varios metros de la pista al igual que Cardoso. Tras el hecho, de inmediato los médicos acudieron al lugar del accidente para asistir a las víctimas y trasladarlas al hospital más cercano. Con graves heridas, ambos ingresaron al hospital pero no resistieron. Y es que según han mencionado diferentes medios locales brasileño, André perdió la vida producto de un paro cardiorrespiratorio cuando estaba siendo atendido en el centro médico y por su parte, Darrocha no soportó las heridas. Pues de esta manera murieron los pilotos brasileño. Paz para sus restos y mis más sentido pésame, a sus familiares y amigos.